culer del mundo bienvenidos al show aquí estamos en el post partido triunfo y algunas sensaciones positivas en un tramo del segundo tiempo el regreso de ansu la recaída en la lesión de pique en los autores es necesario que pique juegue tocado y fuerza está bien muchos dirán pero está un titi siempre también está el gracia entró eric y no pasó nada yo creo que lo mejor para ayer y es recuperarse al 100% y cuando esté bien que xavi cuente con él porque queda como muy desprolijo que lo ponga siempre no digo que juegue mal pero por decreto por el apellido por ser sherry no sé me hizo un poco de ruido porque vive tocado y así no 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 le suma al barça ni a él después fue un partido extraño no porque el barça cuando convirtió los dos goles sobre todo en un tramo del segundo tiempo parecía que se venía la goleada y después el equipo otra vez se anestesió los cambios del vasco aguirre mejoraron el mallorca y el mallorca descuentan una acción a balón parado pero bueno vamos al primer tiempo vamos un jugador clave que fue menfis de paris menfis el neerlandés jugando de menfis es lo que siempre decimos no cuando los jugadores juegan en su posición natural y el técnico les da confianza en este caso xavi y bueno vemos a un menfis resolutivo en el uno contra uno activo asociándose bien con jordi alba gran pase de jordi más allá de que jordi es cara y cruz de una misma moneda pero en el gol que abrió la lata en el camp no el pase de jordi fue de billar fue brutal le marcó el desmarque a menfis y después menfis controló y definió ese barça tuvo altos y bajos en el primer tiempo pero sobre todo tuvo a menfis como mvp de la chavineta jugando de menfis y después yo escribo mi cuenta gratuita donde algunos se molestan y que se yo menfis tiene 11 goles en la liga jugando poco y nada y tiene uno pero bueno son datos son datos lo pueden buscar y algunos me dicen bueno pero uno tiene unas cosas el uno contra uno que el otro no juegan los dos delanteros un delantero tiene que hacer goles y si no con ese criterio fíjense benzema fíjense vinicius el mismo vinicius en el madrid el agravio comparativo pero bueno es así esto chicos o sea fíjense mbappé salgamos del barça fíjense mbappé también juega tiene gran uno contra uno y juega de extremo cuántos goles hizo en la liga de francia mbappé y bueno cuántos hizo de embelé pero bueno vuelvo al partido yo vi a un barça sin deslumbrar sin sin lujos mejorado más participativo el equipo más corto y vi a un sergio busquet otra vez imperial menfis abrió la lata el barça tuvo ocasiones en el primer tiempo y en el segundo tiempo cuando busquet dijo presente el que maneja todos los hilos del barça hizo un golazo sergio anticipando rematando con la de palo tiene alguna de palo sergio la zurda al rincón de las ánimas de un viejo relator argentino eso ese busquet que marca el tempo del fútbol club barcelona después empezó a mover xavi el banquillo y bueno ansu se notó ingresó algunos minutos y se notó que que bueno casi mucho tiempo que no juega muchos meses en el dique seco y a poquito irá cogiendo ritmo también ingresó de embelé que bueno que prácticamente no tocó la pelota después vimos a a un equipo que en un momento se relajó porque estuvo cerca el tercero y barra cuarto gol si el barça mintía al tercero seguramente hubiese hecho 4 o 5 pero bueno ferrán torres sigue bajo bajo de nivel aporta poco está hoy jugó por la banda derecha está incómodo no por la posición en sí sino yo creo que está fastidioso con él mismo porque sabe que no le están saliendo las cosas sí bueno frank y de jong tuvo un partido aceptable sin ser el jugador tuvo un partido donde fue más reconocible más participativo después bueno hasta que el barça entró en ese relajo esa laguna una una falta durmieron los centrales llegó el descuento y no les digo que se instaló el miedo en el cuerpo porque el mallorca anda con lo justo y ya no para llegar a fin de mes para llegar al 15 de mes pero pero bueno el vasco aguirre con los cambios con con cubo y compañía le complicó un poco el final del partido al barça finalmente fue una victoria que a ver si ustedes quieren terminó siendo arreglamento lo positivo es que el barça recupera la segunda posición de cara a la próxima champions porque la quiniela de los resultados lo ayudaron al barça también vimos un equipo que insisto sigue con altibajos más allá de jugadores puntuales en los que uno puede puede poner la lupa acá se me antoja prioritario una renovación de jugadores lo venimos charlando permanentemente en el canal y yo creo que que alemán y compañía están están por la labor me gustó gabi sobre todo en el primer tiempo está bien que al barça le falta pedri que es el que maneja los hilos del equipo el hombre que el hombre fútbol del barça un jugador clave que también está lesionado pero yo creo que hay que hacer movimientos en este equipo hay que hacer movimientos y bueno alemán y lo tiene claro ya también dijo en la feria del partido que en cuanto a las renovaciones bueno dijo que dembélé y gabi quieren quedarse en el barça espero que hay límites salariales impuestos por la junta de la porta y yo creo que va a terminar renovando ya lo dijimos muchas veces y si dembélé quiere quedarse se le nota poco por lo menos lo disimula muy bien que quiera quedarse porque bueno hace no sé cuánto tiempo que está ahí dando vueltas con la renovación así que bueno vamos a ver qué pasa pero seguramente ya lo abordaremos a partir de mañana hoy también apareció el nombre de marcos alonso siempre aparecen nombres nuevos en clave futuros jugadores del barça lo concreto es que en este post partido el barça se yo archivo y firmó el expediente mallorca y ganando por 21 por la mínima diferencia y entregando por momentos buenas sensaciones pero en otros momentos el equipo estuvo en modo más relajado más más apático no terminó de cuadrar un partido de esos que a uno lo ilusionan o lo enamoran pero lo importante ahora es asegurar el segundo puesto de la clasificación a la próxima champions después barajar y dar de nuevo rearmar la plantilla de cara a la próxima temporada y ya lo digo para ir cerrando porque el barça el barça ya lo dijo el agujo el otro día es el mejor club del mundo y no podemos estar prendiéndole velas a pep para que elimine a real madrid de la champions o después pensar en club no no el barça tiene que volver a competir por todo por la liga por la champions y para eso hay que hacer una revolución en la plantilla y seguir apostando a xavi hernández cuelera del mundo les dejo el abrazo de gol de sergio busquette hoy y de cada partido del barça saben que se los quiere gran gran abrazo